Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes eliminar todos los virus de tu computadora o de tu laptop de una manera muy sencilla y sin utilizar ningún tipo de aplicaciones ni de programas. Si quieres saber cómo hacerlo, pues quédate a ver este video hasta el final. No sin antes, apóyame con tu valioso like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos. Lo primero es ir al apartado de búsqueda de Windows, ubicado en la parte inferior izquierda, escribes ejecutar y seleccionas. Ahora vamos a escribir Rejected y le damos Enter. Luego le das en Sí a los permisos y abrirá el editor de registro. Acá desplegamos la segunda carpeta que dice HKCurrentUser. Seguido vamos a la carpeta llamada Software, luego ingresas a la carpeta Microsoft y hacemos doble clip. Seguido vamos a la carpeta de Windows y luego a la carpeta de CurrentVersion. Ya estando acá buscamos la carpeta llamada Room. Acá te mostrará varios archivos y lo que haremos será eliminar los archivos que no conozcas. El primero que dice predeterminado, valor no establecido, ese no lo vamos a borrar. Los demás sí lo puedes eliminar. Así que lo puedes seleccionar manteniendo pulsada con la tecla de Control. Pulsando la tecla de Control das clip derecho y le das en eliminar. Y esos serían los virus que había en mi PC actualmente y los he eliminado de una manera muy fácil y rápido. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este tutorial te haya gustado, te haya funcionado y lo pongas en práctica. Y puedas eliminar todos esos virus de una manera muy sencilla de tu computadora o de tu laptop. Si te ha gustado el video, apóyame con tu valioso like, comenta qué te pareció y compártelo para que muchísimas personas saquen provecho a esta valiosa información. Acá te están apareciendo mis redes sociales para que me sigas, aclarar tus dudas y por supuesto me hagas llegar todas tus sugerencias. Apóyame con tu valioso like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video exclusivamente para ti. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.